... Bueno, es una necesidad que tenía la ciudad de Santa María hace unos años y que, bueno, el crecimiento de la salud en San Miguel fue creciendo con pasos seguros, fue de a poco, haciéndose los análisis correspondientes para cada lugar. Piensen que en San Miguel hace 110 años se había hecho el último hospital, que era el Arcade, así que hubo que mejorarlo, hubo que trabajar en el Arcade, con un crecimiento de la población muy grande y sin embargo había un solo hospital, así que se tuvo que trabajar fuerte no solo en la remodelación del Arcade, sino en la descentralización también del sistema de salud, crear los nuevos centros de salud, fortalecerlos, hoy tenemos más del doble de consultorios, tenemos 44 y estamos en más de 90, crear el segundo hospital en la ciudad de Mataldi, crear los hospitales odontostalmológicos, bueno, un crecimiento muy importante del sistema de salud que apostó tanto Joaquín como Jaime y bueno, hoy nos encontramos acá con este nuevo hospital que la verdad es una necesidad muy grande que había acá en la ciudad de Santa María y que por suerte hoy la pudimos cumplir y que bueno, que seguramente el año que viene volveremos a hacer el análisis de cuánta gente se atiende, cómo se atiende y si necesitamos seguir agrandando. Bueno, eso será cuestión de análisis del año que viene, ahora estamos contentos con esto y que ojalá la gente es un hospital que es para la gente, lo pueda cuidar, lo pueda disfrutar y que podamos hacer las cosas bien y cada vez mejores en este país, por lo menos en esta patria chica que es San Miguel. Es importante la descentralización, ¿no? Para un hospital Arcade que está realmente colapsado con tanta gente que se acerca habitualmente, ¿no? Bueno, la creación del segundo hospital tuvo ese objetivo, así todo creció la demanda también en Mataldi en un 30% en un año, con lo cual y tampoco es que descomprimeó mucho la guardia del hospital, piensa que ese hospital va a 1.300 personas por día, o sea que atiende mucha, mucha gente, eso quiere decir que el hospital funciona. ¡Gracias!